Luego de disfrutar de esos órganos trogloditas que nos ofrecía, Enrique Urbano vuelve para introducirnos en esta nueva genitalidad poética mediante esta cópula, en la que supera su universo de placer creativo. Habla de las cosas, de todo y de nada, de poesía y de todo lo contrario. Vuelve y además aparece en una prometedora simbiosis con John Oliver. Vivimos en el idioma universal del verbo copular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.